Y chicos, continuamos, ¿sí? Con las clases. Entonces, vamos a hacer matemática. El curso más fácil, ¿sí o no? Aquí chicos, facilísimo. Sobre todo los números, ¿no? Muy bien. Entonces chicos, continuamos con la clase hoy, lunes 29. Vamos a hacer lo que son nociones. Tenemos una noción, bueno, ya hemos trabajado nociones como son, ¿no? Despacio, arriba, abajo, encima, debajo, dentro, fuera, cerca, lejos, ¿no? Y ahora vamos a hacer altobasos. O sea, por ejemplo, yo soy una persona alta. Si yo pongo a mi perrito, a mi gatito al costado, yo sube hacer más alta y mi perrito, pues, es más majito, ¿no? Ustedes ya, inclusive ustedes se ponen ahí y al costadito pueden poner a su mascotita. Ustedes son más grandes, más altos que las mascotitas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo tengo aquí dibujado un poste. Ustedes lo van a observar acá a los postes y me van a decir, ¿quién es más alto? ¿Será este o será acá? Alto es aquel que tiene más medida hacia arriba, como mi brazo. Si yo estoy así, en firmes y levanto el brazo, entonces ya no voy a ser solo de este tamañito donde está mi cabeza, sino hasta donde llega mi mano. Miren, arriba la punta de mi dedo llegó, entonces soy más alta. Y si yo bajo mi brazo y me agacho un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, estatura y bajito es medio. Entonces ya sabemos, más y menos. Entonces, ¿cuál de los dos tendrá más? Este. Entonces a ese poste que es más alto lo voy a encerrar. Y al poste que es más bajito, le voy a marcar X. Acá tenemos cuatro figuras. Uno, dos, tres, cuatro. De los cuales tenemos dos árboles y dos edificios. Uno es más alto y el otro es más bajito. Si nosotros tomamos al árbol, observamos, ¿este árbol será más alto que este árbol de acá? Observamos, ¿quién será? El que tiene más estatura. Entonces, al que tiene más estatura, lo voy a pintar la copa del árbol de color verde. De verde, 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 verde. Ahí está, ya lo pinté. Y luego al árbol que es de menos tamaño, le voy a hacer líneas onduladas de color anaranjado. Entonces, ya sabemos el poste más alto y el árbol más alto. Ahora nos vamos a los edificios. Tenemos un edificio bajo y un edificio alto. ¿Por qué será? Porque tiene mayor cantidad de estatura. Por ejemplo, vamos a contar los pisos. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro. Solo cuatro pisos. Ahora contamos el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene más cantidad de pisos. Entonces, es más alto que este edificio. Entonces, voy a agarrar mi plumón morado y lo voy a encerrar de color morado a mi edificio bajo y le voy a marcar X a mi edificio alto. En la hoja de práctica que tenemos aquí, ustedes solamente van a trabajar a los personajes y a los dos zancudos. Y en la siguiente práctica van a dibujar un árbol alto y un árbol bajo. ¿Ya? Ok. Ahora hemos terminado con la noción alto y bajo y vamos a continuar otra noción que es donde empezamos ya la noción de los números que ya conocemos. Pero vamos a empezar con el número cero. El número cero es aquel que no tiene que no tiene nada de elementos. Por ejemplo, dedos adelante. Uy, tengo muchos dedos. Muchos, muchos, muchos. Pero si yo los escondo, desaparece. Al desaparecer no queda nada. Eso es lo que significa mi número cero. No hay nada. Ustedes pueden ver acá dos ejemplos. Aquí tenemos una uva y acá no hay nada. Cero elementos. Este es el número cero. Aquel que representa espacio vacío. Nada. Eso es mi número cero. Ahora vamos a escribir al número cero. Siempre vamos a escribir hacia el lado izquierdo el dibujo de mis figuras. ¿Cómo es el número cero? El número cero no es más que la figura geométrica, el óvalo. El óvalo. Entonces dibujo. Ahí está mi número cero. Es igual al óvalo. Ustedes en su cuaderno, en su hoja de trabajo, tenemos en el cuaderno el número cero. Van a repasar el número y van a escribir el número cero al costadito. Porque qué significa que dentro de ese cuadro, dentro de este cuadro, que es el mismo que está acá, no hay nada. Cero elementos. Representa nada. Vacío. Y van a transcribir el número cero. Guiándose de sus cuadraditos de su cuaderno. Contando un cuadradito, luego dejan dos de espacio. Y hacia abajo también dos de espacio. No se olviden de transcribir bonito con su lápiz. En su hoja de trabajo igual. Van a observar que los conjuntos o el grupo no tienen nada de elemento. Pero si tiene un cuadrito pequeño como este, ¿qué le tienen que escribir el número? ¿Qué número? El número cero. El que no tiene nada de elemento. Así es, chicos. Ahora les voy a enseñar las hojas más cerca para que lo puedan ver, ¿ya? ahí está. Van a ver su hoja. Ahí está el ejemplo de la hoja de la escritura del número cero. Luego su hoja de aplicación, alto o bajo. Y luego su hoja de práctica, también en alto y bajo. Y el número cero. Así es, chicos. Entonces, ahí hemos terminado nuestro tema de hoy en matemática. Alto, bajo y al número cero. Son datos muy importantes que tienen que saber. Bye, bye, chicos.